Hola que tal amigos soy Roberto Once y pues antes de empezar con el video quiero dar como una pequeña advertencia acerca de esto porque he visto en youtube que algunos de ustedes como usuarios que ven nuestros videos abusan de algunas cosas que nosotros les ponemos de como obtener gratis y abusan y que pasa al abusar se meten en problemas y dañan su dispositivo entonces un caso en el que yo estoy enterado ya que yo estoy suscrito a el es el caso de Phoenix Gameplay había hecho un video de como obtener pues 48 horas de gold pero que paso abusaron y provocaron baneo de algunas cuentas y consolas y pues en un video dice acerca de eso y en un minuto no me acuerdo cual se disculpa pero yo no veo el motivo del porque se disculpo si claramente pues ya no ya nos había avisado a nosotros como suscriptores que pues si abusaban pues se iban a meter en problemas como cualquier cosa si abusas de algo te metes en problemas entonces yo quiero dar esta advertencia de que no abusen con este programa del cidia de jailbreak entonces si llegan a abusar de esto pues ya va bajo su responsabilidad por eso yo quiero hacer esta advertencia y no me quiero meter con problemas de ningún canal y con ningún usuario entonces por esto va esta advertencia y tomenlo con mucha responsabilidad de esta aplicación y los dejo con el video bueno amigos un ejemplo de contenido extra sería el de mister ops viene gratuito y solo viene normal mode pero aparece una opción que dice bloody mode esa opción se compra en mi caso como yo ya la compre con esta aplicación pues me lo da gratis osea ya no tengo que sacar ni un peso de mi bolsillo nada mas le dan en bui en su caso que si no lo tienen comprado nada mas le dan en bui y ya se hace la petición y toda la onda y te lo da y empiezas a jugar y a disfrutarlo otro por ejemplo el de que te da créditos pues son varios pero pues voy a agarrar que esta el primero que esta en la mano y pues al parecer es este ahí verán que me aparece eso de opciones de comprar vean cuanto tengo mil cuatrocientos cincuenta y uno mil cuatrocientos cincuenta y uno veanlo bien ahora que voy a hacer solo voy a tocar ahí el doscientos verán como ya esta marcado lo suelto se procesa como les digo y me lo da ahí esta mil seiscientos cincuenta y uno otra vez marcado hace la petición y me da mas osea que es cosa muy sencilla y muy facil y pues no es nada complicado ahora para descargarlo te tienes que ir a sidia y una vez que este cargandose y todo el show ya es cargado buscas y apcracker y apcracker recuerdenlo bien y pues para ver los juegos compatibles ahorita se los enseñare puesto que no me acuerdo muy bien de como se llama nada mas esperamos a que cargue pues que esta muy lento esta muy lento mi ipod y mi computadora bueno una vez que ya encuentren ustedes y apcracker le dan descargar procuren que sea el 1 porque creo que hay 2 el cracker 1 y el 2 no estoy muy seguro recuerden que esto es para cualquier tipo de que me saco bueno ahorita me acaba de sacar ya que pues como les digo esta muy lento entonces que ahí hubo un problema y me saco ya estoy adentro ya estoy adentro otra vez pero ahora vamos a volver a que cargue bueno en pocas palabras una vez que ya este conectado el i apcracker bueno ya que ustedes lo hayan encontrado descargan cualquiera sirve son iguales pero de preferencia por eso se los quiero mostrar para enseñarles cuales yo tengo por eso me voy yo a paquetes y de preferencia descarguen los que yo tengo no es a fuerza pero de preferencia puesto que yo ya los tengo miren ahí esta i apcracker vean el simbolo vean como es y para ver la lista osea de los juegos compatibles vean i apcracker compatible bueno eso es eso es de unas imágenes que estaba descargando no se si verán ahí en donde esta el wifi que pues que ahí esta ahí esta el simbolo de mw3 pues desde eso no se preocupen era de eso no no hay ningún problema esto no te marca nada bueno ahí esta i apcracker y la lista de los compatibles es esta la descargan y ahorita les enseño como ver los juegos compatibles a esto una vez ya descargado todo no necesariamente tienes que encender nada ya todo esta prendido ya no mas es cuestión de que tu te entes al juego y empieces a comprar recuerden que con precaución ya que pues no me hago responsable de los que les suceda a sus ipods o cualquier otro dispositivo que tenga jailbreak ahí verán perdón ahí verán que dice i apcracker compatible como les había dicho lo tocan y ahí esta la lista hay pues muy buena cantidad de juegos muy razonables ya yo lo voy a enseñar rápido porque pues no voy a estar los mencionando uno por uno y eso seria todo ah si suscribanse porque así voy a estarles sacando varias cosas del ipod que les van a interesar muchísimo por ejemplo eso de mw3 tal vez se los puedan mostrar si ustedes lo quieren así voy a empezar cosas así que ustedes pueden obtener gratis del ipod que tengan que comprar yo así se los voy a estar sacando y sacando entonces yo les recomiendo que se suscriban porque ahora le voy a entrar mas duro a esto de mis videos voy a hacer mis gameplays voy a hacer montajes ya pronto voy a subir videos de mis partidas y también espero sus partidas en mi página web recuerden ahí esta si quieren subir algún video en mi canal solo vean pues no los requisitos sino las cosas que no debe contener por ejemplo una de esas es la música música no comercial si es música así muy conocida de metálica o de ACDC cosas por el estilo no lo no lo no la pongan porque no me la va a no me la va a aceptar me va a poner como copyright entonces me va a poner que ya tiene derechos de autor y eso no es lo que no quiero entonces mejor mejor pues mandela sin audio o solo que se oigan los disparos pero bueno esto ha sido todo ya tengo twitter suscríbanse síganme por twitter por facebook por lo que yo tenga ahí estaré contestando preguntas todo suscríbanse recuerden voy a estar metiendo muchas cosas de este estilo por si les interesa hasta la próxima no ya no si no 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 Gracias.